Es que de eso se trata verdad, acá somos amigos No, no hay problema con esto No, aquí somos amigos No te quiero ni molestar ni tanto tampoco Para que no, ya no hay que Hay una casa Pero, pero Esa es tu novia, te quiero decir ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? Que la presente La presente Luz Divina Reina, saludito, saludito Bienvenida, bienvenida Luz Divina Reina Saludito, saludito Luz Divina Reina Yo te molesto a ti porque me gustan Me gustan como novio ¿Ah, te gustan como novio? Sí, te gustan como novio No, yo te digo que no No, no tengo alguien más Ajá, Divina Reina Saludito, peticiones Fuerte abrazo hasta la distancia Bueno, vamos a ir a seguir bailando ¿Querés ir a bailar o querés seguir enamorando a Jonas? No, 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 no Tiene novia, tiene novia Cuidado Cuidado, cuidado Ahí estamos Jonas, chévere pues Vamos a estar con un rato Buenas noches Buenas noches ¿Ah? Buenas noches ¿A dónde? Mejor Colocha, hay que ir a bailar El tiempo pasa, Colocha Ya te voy a descansar No hombre, Colocha Hay que ir a bailar, pajarita Venite Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle a Sandra Gracias, gracias Vamos a ir a ver 672 conectados Ey, dice Ese chino está enamorado Dijo Lidugina Reina Claro, ese chino está súper enamorado ¿Va, chino? Chino Está súper enamorado, va Sí, mi futura esposa El Estela Esmic Deportivo Cualquiera puede creer que no es así, va, chino Digo que hoy en la tarde estaba celoso A un amigo ¿Cómo? Estaba celoso Ah, no hombre A ver qué onda, pa A ver, no, pero como le digo a ella Que a mí me gusta hacer el primero No me gusta hacer el segundo Así de fácil Vamos a ver pues Bien, bien Un maná en la cintura Una sobanita Bueno, bien Llegó el vacío Llegó el vacío Llegó el vacío Aquí viene Digo Colocha Que sigue el vacío La durmita ya Pues ya le voy a pagar Señor No, pero es que él ya sabe que yo le voy a pagar Ya hablé yo con él ¿Está dormita ya? Todos haciendo un pie Todo con un pie Todo con un pie Bueno, amigo ¿Está dormida? No, no, amigo Álvaro el vacío 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No crean, no crean. Una persona especial, así es, ¿verdad? Se esconde en los acolas, dice, ¿cómo están todos? Bendiciones. Omar Reyes, Palacio, Perú. Maribel Molina Lobo, tipo, esa colocha es peligro. ¿Qué dijo? Está abalada. Gracias, 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 gracias por estar con Sergio y el Macín salvadoreño. Gracias, gracias. Así dijo. Rico, sabor. Dijo, le del cance andabas haciendo problemas. Te van a me llevar así, criándolo. Me vale verga, me vale verga. No me vengo, pendeja. Allá amarrada la tuvieron. Y allá te la van a volver a amarrar otra vez. Qué onda. Fácil. Sí, chibola, ¿cómo estás, Renita? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. No, no. Ayer le tuvieron amarrada, ya ve. Sí, de verdad. Los policías lo estuvieron allá. Allá la tuvieron amarrada. bueno hola gracias bueno aquí seguimos en el ambiente verdad hola qué tal cómo está vamos a hablar con la lucha vamos a hablar colocha ahora está bien otro otro y y y y y y la colocha entiende entiende de alguna manera hay que hablar de fuerte de alguna manera entonces porque vaya así ya le pasó ahora se relajó como ya vio que van a ir a llamar a la autoridad de ella porque no es que ella sea ella entiende bastante bueno seguimos verdad siempre seguimos en el ambiente gracias a todos gracias 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 No, ya te van a llevar ahí, acá abajo. ¿Pues si ya empieza? No, usted empieza porque usted tiene que portarse bien. Nada le están haciendo. Usted es como una niña, tiene que portarse bien. Baila, colocha, baila. Baila, baila para que te vaya eso. Vamos, vamos. Rico. Hasta sabor. Baila, colocha. No vayas, no vayas. Gracias, gracias por estar siempre en el vacío. Muchísimas gracias. Baila, Colocha, baila. Me queda acostar ya al suelo. ¿Cómo? Me queda acostar ya al suelo. ¿Vas a acostarte ya, pues? Más, pues. ¿Vas a acostarte ya? ¿Vas a portar bien? Sí. ¿Vas a bajar la Colocha al cuarto? ¿Qué tal, Colocha? ¿Portaste bien? No andes haciendo eso, viste, muchacha. Andá, yo le voy a pagar al señor, andá, que ya le dije. ¿Está dormiste ya? ¿Para qué no andes peleando? Mira, ¿por qué le pegaste a la reñita? Tú me caes mal, la odio, la de ustedes, pa' puta. Pero ustedes no andes peleando. No andes peleando. No andes peleando ni con la llamigueto. Tienes que saberte llevar con todas las personas. Yo con ella no me llevo. Sí, pero tenés que tranquilizarte. La puta bola. Igual es la dinero. Ella después la chupada. Ella chupada estaba. Peteja. Vamos, camina adelante. Porque te quedas ya ahí en el cuarto. Tienes cuidado bien el carro. Tienes cuidado bien el carro. No, así es sobre el carro. Porque como usted me dijo, no quiero el carro. Porque te lo voy a pagar. Vamos. A ver. ¿Sabes cuánto lo camina? No, chino. No, chino. No, chino. No, chino. Dale, colocha adelante. Dale, dale, dale. Va a dormirte ya. Salud, bien bonita andas ahora. Gracias. Salud. También seguimos preguntas. Sí, dos meses. Fue muy temprano ahorita. No, anda dormite ya porque mira ahí te estás metiendo en problemas. Dormís bien rico. Dormís bien rico, descansás. Y si te salía que es muy temprano. Está bueno, ya está pagada. No, no te está saliendo ya es hora. ¿Qué horas son ya es? A las 8 o a las 8. Vaya. A las 7 entrego los puertos. 7.26. 7.30. Vaya. Allá está, chico. Dile que ya le voy a pagar yo, chico. Aquí la buca vende. Vamos a pagar la de las puertas. Aquí la paga. Aquí la paga. Aquí la paga. Gracias por ver el video 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 Yo lo conozco papá Yo lo conozco Por eso porque mira el señor que me dijo que hasta la policía me puede llevar por andarte contemplando Pero igual verdad Yo lo único que hago es llevarte pero igual O sea yo no Tampoco me quiero meter en dificultades Solo ayudarte nada más Es que anda fumando y eso no tienes que hacer No tienes que andar fumando Es que no haces caso No haces caso Pero es que Ahí ya no te dan cuarto Ya viste Te voy a dar para que vayas porque ya yo saqué el día Ahora preguntar no no le dan Pero ya no le dan Bueno, ya no he no me haces Y yo, no hay que dar para que vayas porque ya no hay que encontrar Y yo le dan Pues 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 bueno Y yo le dan Y yo le dan Y yo le dan Y yo le dan Y yo le dan